bien señores comentaban les salvo al canal de youtube nación patrícia maría guilar claramente en este día de san valentín 14 febrero bueno estábamos viendo recién todo lo que sería la primera aparición en televisión que tuvo que imita la raíz maría eugenia claramente el año 2004 luego de todo lo que fue el quiebre entre imán zamorano y que imita la raíz o ella misma bueno todo lo que ocurrió el 2004 y lo que contaría en su programa claramente vértigo como ha sido estos 20 años para que imita la raíz saltarse a la fama mundialmente y a ella le creó no como guandana o no como la china suave o no como la con nueva martina pero claramente pero claramente yo le crea por ser chilena por ser única ya todo lo que vivió hace 20 años y claramente todo lo que sería todo lo que sería ese momento que vivió que mitad la raíz claramente todo el país los diarios la prensa no sé el el vecino de al lado del departamento todo hablando lo que iba a ser el 10 a valentín el 14 de febrero 2004 lo que claramente es una expectación muy importante de todo lo que iba a hacer el matrimonio de quien está la raíz y van zamorano a todo lo que ocurre el año 2004 y lo que iba a hacer claramente al otro día aportar en los medios el 15 de febrero pero claramente yo haber escuchado en ese entonces en la radio cooperativa en ese entonces cuando era en la m todavía yo ya yo yo ahí sería de los primeros medios medios informativos que daría la noticia claramente en ese tiempo en ese tiempo claramente cuando ese tiempo no no estaba no quería creer lo que pasaba pero después ya empezaba ya enterarme de que ya esto ya sería oficial y ahí no como la porque porque claramente a todo lo que ya ocurriría el 14 de febrero 2004 y claramente esta situación que ya se quebrantó y no sabíamos cómo se iba a hacer el festeal de viña en esos días en medio de la noticia que estaba pasando había cierto temor de cara al 13 de que la tramación del festeal podría ser interrumpida si llegara a hablar y van zamorano o si era la cara a querida la reina o hablar a los medios a todo lo que pasó no pasaron cinco días cuando claramente iván zamorano recuerdo un extra de los informativos noticiosos de la televisión y era lógico que hasta la parada la turno extra informativo cuando iván zamorano salió a los medios a hablar de todo lo que vivió en el matrimonio que está rey y sería la primera aparición y que daría a la luz de todo lo que sucedió el 14 de febrero 2004 y claramente a todo lo que tenía ese momento bueno había cierto temor de canal 13 en esos días de que si zamorano hablaría durante la emisión del festeal claramente eso afortunadamente no ocurrió la mente ocurrió en una emisión de la movida del festeal el arte fue interrumpida para dar el directo de todo lo que estaba pasando con iván zamorano y claramente ante la expectación de que podía hablar en cualquier momento por el tema de todo lo que fue el patrimonio que se canceló y de todos los invitados que a tener internacionales figuras célebres jugadores de ex jugadores de fútbol de aquello no como los mercados para estar en tierra nada pero claramente era iba a ser la detracción total para tener iván zamorano la mente todo y yo creo que más que la despedida que tuvo dos meses y también una cosa que contar había cierto rumor de que ricardo lagos también sería invitado a la ceremonia claramente la buena relación que ha tenido con el con el entonces presidente de la república la 20 donde también se invitaría como parecido a lo que hizo arturidad con bachelet en 2014 al primer matrimonio que tuvo marito y martú con arturo y después ahora con camilo huerta pero claramente él iba a ser el de un primer nivel yo creo que hasta con ganas de que sea televisado el show yo creo que todos queríamos estar presente prendido al show no sé si a todo lo que fue con la boda real o la última boda real y que se ha vivido en inglaterra por esto yo digo a todo esto yo digo todo esto claramente lo que iba a ser que ni tan rey pero nunca saber que todo cambió de a la noche a la mañana como haría juan guillermo obligado la mitad todo lo que sucedió el 14 de febrero y lo que ocurrió con que me está la raíz y claramente a todo lo que sucedió pero que cual la visión la fama de todo después de esta manera después tendría un siguiente amor o lo que vendría con el chino río todo el amor es que el amor que tendría con el chino río y claramente que esta entrevista claramente que hizo en canal 13 en 2004 en un segmento donde claramente todo lo que sería el romance la entrevista que tendría con el chino río y lo que sería el romance y ahí se quedan pegado en la cabeza jajaja era bueno el matinal del 13 cuando tenían al compañero y la cana contra el iván valenzuela y al cristian sánchez claramente cuando ahí se pegaron con pegamento y con silicona porque 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 a todo lo que ocurrió y lo que tenía ya el casamiento que tendrían el chino río pero claramente todo terminó mal con la situación que ocurrió con el fiebre y en la bota de cierre es que sucedió con quien está red que llegó hasta el país ya todo lo que sucedió y esto no parado bueno que lamentablemente todo terminó mal y así claramente el 2005 todo ya tenía un fiasco la situación de la relación y claramente a todo lo que sería la novia que tendría el chino río 90 pues por eso yo digo todo esto como abreció la fama y después tendría otro labor en televisión también en todo lo que sería que está raíz y su regreso y después su vuelta a la pantalla que tendría año más tarde pues en el programa invitado estelares tenemos un trato que tu invitada con su textual en un juego textual bueno lo mismo el mismo nombre pero claramente después ya año más tarde volvería al panel de los pero bueno siempre está en primer plano en otros programas después en secretos voces bueno como me arroja y bueno claramente o toda la relación que tendría con felipe cambio haga también la mente los tiempos de animados turnos y después ya año más tarde sería su última hora la labor actual que tiene ahora que me está recomece en el programa sigue claramente que me está la reina a todos los que estos 20 años que puede pasar 20 años más nada si sabe que puede pasar ahora que se convierte en astróloga numeróloga la tarea de que ni está la raíz ante seguida todo lo que tiene la teletón en 2020 cuando anticipó de que no diría bien y no fue bien la mente lo que fue el año 2022 bueno veremos qué puede pasar con la gente de reina futuro claramente todas las formas que tendría en 2004 y todo lo que vendría el chido río no era para estar con la genita pero le como el gusto de todas las mujeres no como samorano que al menos tiene una buena familia y después lo que tendría con la maría al verón y todavía más de 19 años y claro y claramente en la vida mejor que tiene con al verón no como lo que todo el guitarra en que lamentablemente era todo un drama y lo que ya está titulada la situación bueno que te puedo decir bueno veremos cuál será el futuro el guitarra en 20 años después la venta lo que pasó hace 20 años y lo que puede ocurrir 20 años después ya todo lo que ha sido el espectáculo que ha sido mayoritario en todo lo que ha sido nuestra televisión de antes a lo que fue este matrimonio que se pudrió claramente 24 horas antes de san valente bueno eso es lo que puedo aumentar suscríbete al canal y con más vídeos que con nosotros y más superiores 22 03 seguimos hablando más de la que está la red